Y me volvieron a encarnar, pero bueno, ¿qué hace la gente? ¡A vender! Pero ven, ya solté mi churruco, vamos a ver qué más tiene usted. ¡Ajá! 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 ¡Ay, esto sí me gusta! ¡Gran Fregna Internacional de Bandera! Y será aquí, en nuestro país. ¡Ajá! Pero aquí en este país todavía no se sabe cuál es el color de la bandera. Esta es mi oportunidad, porque propondré la bandera romana y reuniré con mi truco revolucionario. Le propondré la bandera roja porque ¿qué otra bandera puede representar a nosotros si no es la roja? Ninguna. Porque el rojo significa la sangre que derramó nuestros héroes para quitarle el imperio español de esta fea lisa. ¿Ok? Y además, invita la pasión. La fuerza. Y si tratas de impedirnoslo, bueno, tomaremos las calles. Haremos puras manifestaciones. Tiraremos pa'lanta por toda la ciudad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y haremos consignas! ¡Ayúdenme, pues! ¡Levátense, levátense! ¡Hacen las manos! ¡No, no hay nadie que la va a hacer! ¡No! De la consignas la saben que lo hace. Bueno. Ya. Roja, roja, rojita, sena, quinta, para, uuuh! ¡ively! Roja, roja, rojita, seran, quinta, para, uuh! y si es como hay que todo este programa que estamos haciendo con ustedes nos lo siguen impidiendo derramar la sangre siempre así mi bandera, mi bandera querida no, 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 no puede ser ustedes también escucharon eso no, no, es una locura por favor si es tan amable parame, parame, parame esta noticia me interesa mucho claro, todo lo que tiene que ver con la ecología me encanta verdad que tengo que enterarme para hacer algo con los animales del zoológico ah, aquí está las hormigas están acabando con los elefantes de chocolate de la exhibición del zoológico pero bueno chicos, tú me estás tomando el pelo me agarraste por bolsa y la pegaste sinceramente bueno, mire de que otras cosas me puedo enterar mire qué es esto gran festival internacional de banderas y se celebrará en nuestro país guau, pero esto está buenísimo y es justo lo que necesitábamos y creo que estamos preparados pero ¿qué bandera representará representará el país? por supuesto la bandera que se asemeje al cielo y a nuestro mar Caribe la bandera azul donde todo lo celestial tiene la vida para empezar me reuniré con la asociación de artistas y de coloristas para que trabajemos sobre esto sí, señor sí, señor matrimonio no no traernos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocas con la puerta no vas con llevarnos a la escuela que aprendas porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser no vas con el afecto tú le has dado un tiempo todo por culpa del maldito raro y del tiempo no vas con el afecto porque cuando me sobran de un problema tú le dijiste niñas en la mañana es muy tarde esto de casa no vas comprarle todo lo que quiso cobrarse el autoremo antes de graduarse que viviera lo que tú no has vivido no vas con creerse en un mal excelente porque eso le dice la gente a tus hijos nunca le faltará no basta porque cuando quiso hablarte de sexo se le subieron los colores al rostro no vas con creerse en lo que te fuiste y no vas con creerse en lo que no te fuiste y no vas con creerse en lo que había ni un problema no habías resuelto Cuando lo que necesitas es más, hableme de amor de todas las cosas. Y tú, no me esperas de ver. No me esperas de castigarlo por haber llegado tarde. Si no has querido de mucho por su nombre, habla más alto y más fuerte que tú. Si no has querido de mucho por su nombre, habla más alto y más fuerte que tú. Como dice el otro gran día, que si uno es nada orgulloso, uno no logra una gente y para. Y lo rico se queda tonto. Algo, algo prendido en los cuentos y yo te diré te lo coloco. Aquí, si no eres más fuerte señores, esto, aquí me voy a ir, que va a ir de más pila. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está un calco colocado. Venga acá, chico. Quico, venga acá. Venga, yo no te voy a comer. No, por ahí. Venga. Aquí están buenas expuestas. Y yo necesito que las hagan para ver cuál es el color que la gente quiere que los desee en este festival. Pero eso es tu obvio, ¿eh? Vamos, vamos. Vas a hacer lo siguiente. Cuando preguntes acerca del color que quieren ellos, digamos que tú solo vas a marcar el amarillo, ¿entendí? ¡Claro, claro! ¡Tú estás clarito! ¡Ay, qué bueno Dios! Pero lo mandaste beca e inteligente. Mira ahí, y hablando... ¿Verdad? 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 Ah, sí. ¿Qué te lo tengo? Esta es solo la primera parte. El problema. El ritmo te lo daré cuando termine, pero ya sabes. Sí, sí, ya sé. ¡Chao, bueno! No sé por qué yo soy bruto. ¡Roquidoquí! Ay, qué bonito el chisteo le tiene interesado. Chao, si es bella, beso. ¡Ja! Entonces, me lo van a facilitar. Ella, esa amarillo, cree que la cura que yo se está en cuenta, pues está rabiose. No puede. ¡Miren aquí la boca huele! Total. ¿Para qué la huele? Se va a marcar la amarillo, ¿verdad? No tiene sentido. Es amarillo. Es amarillo cree, jura que tiene que agarrar por la chiva. Soy Conqueresonora Miguel. Pero vosotros, los de corona, las regamos pasacaso. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la pantera roja! ¡No! 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 No se dejen comprar por los medios, porque casi todos están vendidos a la biografía. Y la única, los únicos que estamos por el verdadero pueblo somos nosotros. ¡No! 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 Nosotros vamos a ganar. ¿Ok? ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la... ¡Más de la ropa! ¿Te acuerdas de lo que te dije? Sí, sí, ya sé, sí, sí, sí. ¡Chao, chao! Los políticos, pero bueno, no tienen cura. ¿Qué, para el sur? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, no, me digas, va a quedar íntima por acá. ¿Quieres que te ayude? Sí, en realidad, es que vamos a hacer una reunión y necesitamos apoyo masivo. Tú sabes, para ver si logramos que empujan la bandera azul, pero necesitamos gente. Por eso vamos a hacer una toma cultural para plantearle al pueblo nuestros ideales. Bueno, no estoy comiendo. Yo lo entiendo. Es más, si vas a hacer un espectáculo, como siempre, pasamos, necesitamos el convocatorio. Con tal que hay comida, vas a bajar. Para eso quedó. Y pasé mi programa, no, 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 no. De quienes te van a presentar, y te olvides de la gente para allá. Si tuviera como bajar. Ustedes están las unas veces pelando. No se preocupe. Yo le ayudo. Gracias, se me entrena. Bueno, te espero. No faltes. Este arrojo, tengo un poco de basura por donde falta. Bueno, te nos falta el papel. Es biodegradable. ¿Qué es? Si me cae bien. Realidad no busca su propio bien, sino el común. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te dije? ¿Qué es lo que te dije? ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que te dije? ¿Viste? Yo sabía que nos iban a apoyar. Yo sabía que la gente le gustaba lo más rico, lo más poderoso, lo más dipán, lo más esganchoso, por dios. ¿Tú sabías que nos iban a apoyar? ¿Tú también lo sabías? Sí, mira, está, cartelo, más divino, más divino, más divino, más fabuloso. Está bien, toma. Y te lo doy porque te lo mereces, te lo ganaste bien ganado. Nos vemos, chao, chao, chao. ¡Ay, Nico! Por aquí estuvo los dos, ¿verdad? Está ensuciando todos los espacios públicos con su basura. Pero que ni creas que le va a ganar. ¡Qué luz a Dios! Cuéntame, ¿cómo te fue? ¡Ah! ¿Cómo estás? Bien, ¿tú, Ro? ¿Tú bien? Creo que estáis ganando una niña. ¿Le volviste algo adelante? Sí, claro, ¿cómo fue menos? Mira, y lo hice solo porque tú me dijiste que vino a Dios. Pero en ese año, a mí se abasta porque me calé esa penezole. Cuéntame. Bueno, mira qué tiene. Bueno, usted le agradece. Ah, pues, ¿qué más? ¿Qué más va a hacer? Nada, nada. Mira, Rojo, así te quería encontrar, sobornando y comprando al pueblo para que voten por ti. Siempre tú y tus artimañas baratas. No hay lo que tú crees. 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 Pero además, todo sabe que yo tengo el apoyo del pueblo. ¿Ok? No lo crees. Sí, señor. Pues resulta que esta es la bandera que va a ganar. ¡Ay, no! La que va a ganar es esta. No, no, no. Esta es muy equivocada. Esta es la que va a ganar la azul, porque esta es la que representa los más altos ideales. Ninguna como la azul que representa todo lo sublime, todo lo celestial entra en él. El cielo, el mar. ¡Ah, esas son bombadas! ¡Uy! Eso no representa el pueblo. El pueblo lo representa el rojo, que es la sangre que derramaron todos nuestros próceres para hacer nuestro país libre. No creo. Yo creo que el azul va a ser el que va a ganar, ¿sabes? Por eso es que el rojo... El rojo no se compara con el amarillo. Porque si enriquece ese morro, tampoco tenemos una paz del ritmo poderosa. Porque eso es lo que representa el amarillo. Todo lo que brilla, lo que va a ganar. ¡El amarillo! ¡Ey! 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 ¡Ay, no se mide! pero bueno, salvad a los animales hecha! Primero de educación. ¡EPA,EPA,EPA! ¡No me van a pagar! ¡Eh, resumemelo, hermano! No, no me van a pagar. Bueno, es mala, págame, tú, págame, págame. Mira, tú, ya yo te doy la masa. Ya yo te doy la masa. Ay, no puedes ser, muchachos, yo no estoy preparada para esto. Me va a dar algo, me va a dar algo. Y yo tampoco, yo me he dedicado a la revolución y a las masas y nunca me he preocupado de la cultura. Ay, yo veo esto. Definitivamente, este es mi día. Yo ganaré porque tengo un gran espectáculo cultural que evidencia nuestras raíces y nuestra cultura. Aparte de que mi bandera es la más bella. Bueno, yo me voy, les deseo suerte porque la van a necesitar. Pues tú me ves conmigo, oíste, yo también tengo un gran espectáculo. Y escúchame esto de esto, nadie, nadie va a dar a mi espectáculo porque lo que yo estoy preparando es algo fabuloso, maravilloso, escachoso, de pan, de pan como yo. Y escúchame, escúchame, tú, 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 ven acá, ven acá, escúchame. Sin drama y sin maña, amarillo, no te engana. Y quedé a tu espectáculo, una vez, ¿verdad? Por Dios, si es estrella, por Dios, ¿cómo me vas a preguntar eso? Yo no tengo nada, yo no estoy preparado para esto, pero ni que les daño a dejar que esos marginales se van a estar aquí, ¿verdad? Primero no estoy preparado para esto, si tú escúchame, estoy bien. Ya va. No, 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 no.